Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al comienzo de este nuevo encuentro por aquí, por la televisión. Ya sabés, uno a la mañana, el gusto enorme, el placer enorme, el comienzo de nuestro primer encuentro de la mañana, ya que luego, como es habitual, vamos a la tarde, tarcita, noche, en las diferentes repeticiones, que aquellos que no pueden encontrarnos en vivo en la mañana, bueno, a la noche lo hacen también. Saludamos también a través de las redes, estamos por allí, por Instagram, por Facebook, también nos podés seguir, bueno, todo el programa a través de YouTube también. Un saludo grande, una jornada con mucha lluvia, verdad, que se está dando desde la madrugada, como estaba anunciado, habíamos trasladado 24 horas de lo que eran esos anuncios de tormentas, eléctricas, algo de granizo, que se vio también en algunos puntos de la ciudad, y este, bueno, el llueve, cuando estamos comenzando este encuentro en vivo en este momento. Una jornada triste, una jornada que ahora, cuando ya está llegando Rodrigo Tejeira, seguramente también, bueno, traer novedades de todo lo que significa a veces este viento, esta lluvia, que, bueno, hace que el Comité de Emergencia tenga que trabajar también con diferentes, espero que no se haya dado mucho, pero él trae las novedades en punto de salto, ¿verdad? Como los pasados días, donde sí, allí por el interior de la ciudad, en Constitución, Belén y demás, zonas del interior de nuestra ciudad, bueno, padecieron fuertes vientos y hay muchas roturas de gente que trabajan en horticultura, ¿verdad?, en el interior. Esperemos que nuestra ciudad no haya tenido que muchos casos de salir en la madrugada, debido a que los vientos fueron realmente fuertes y también la tormenta eléctrica. Decía que una jornada triste, una jornada gris, una jornada de luto para nuestra ciudad, en estos casos que se vienen dando ya con frecuencia, que habían parado un poco, que vamos a hablarlo con Rodrigo, de lo que eran los asaltos, ¿verdad?, que se han dado, que han vuelto y ayer con la triste noticia de que uno de los comerciantes de nuestra ciudad, tuvimos el gusto de conocerlo y de tener siempre, bueno, esa cordial, el estar yendo a su comercio, en verlo en la calle, en verlo manejar los camiones de trabajo, Chito Vidal, bueno, aparentemente se están estudiando a ver qué puede haber sucedido, pero fue ultimado, ¿verdad?, de varios disparos. Conmovió a toda nuestra ciudad que ya ve que esto es moneda corriente, ve que tampoco se agarran porque hasta este momento no tenemos noticias de que haya sido capturado quien produjo este hecho. Una jornada también que se dio con asalto a mano armada, también en Salto Nuevo, en un local de una farmacia. Y bueno, que piden también a muchos que están pidiendo también, bueno, que el jefe de policía, como decimos acá a veces nosotros, bueno, tiene que salir, tiene que hacerse cargo, ¿verdad?, de todo esto que está sucediendo. La verdad que el jefe de policía hace varios meses que no lo vemos, que desde la última aparición pública aparentemente de lo que fue aquella marcha que se dio allí en la gaviota, ¿verdad?, por un hecho también que se dio este año de lo que fue el asalto en el Ceibal con la pérdida de una vida de un joven. Bueno, han sucedido o han pasado siete meses donde aparentemente había estado o estaba un poco más controlada. Bueno, la gente ya no aguanta más, ¿verdad?, todo aquello que fue prometido también que iban a llegar 150 efectivos de la republicana antes del fin de año. Bueno, estamos a 10, a 15 días de terminar el año y no se ve. Y hechos como estos realmente conmueven a toda nuestra ciudad, ¿no? Seguramente Rodrigo va a traer alguna noticia. Estamos intentando también con el equipo de noticias de Canal 8, de informativo, de ver cómo se llevan las actuaciones en que está, pero realmente una vida más que se pierde. A veces cuando hablamos acá solemos recibir algunos insultos a través de nuestro celular o gente que no está de acuerdo con lo que decimos. Yo siempre lo comparto y lo digo con Rodrigo Tejeira, ¿no? Aquel que no quiere ver la realidad, bueno, ayer justamente en el Palacio Legislativo se promovía una censura hacia el Ministro Borrome, ¿verdad? Porque no es que tenga que ver quizás con todo lo que sucede en la ciudad, pero la principal, o en el país, pero la principal figura en lo que tiene que ver la seguridad de nuestro país, ¿verdad? Y cuando vemos que no se avanza y cuando las cifras con más de 400 personas asesinadas este año en todo Uruguay son realmente alarmantes, no entendemos como gente que se enoja con nosotros cuando decimos la realidad, más allá de los colores políticos. Ayer 16 votos a favor contra 15, ¿verdad? La mayoría que ostenta uno de los partidos de nuestra ciudad allí le permite realizar eso. Y no le permite ver lo que todo el Uruguay reclama, mano dura, reclama de que realmente nos defiendan. Ayer sí, estamos cansados de vivir bajo rejas, de salir con miedo. Hoy salimos y no sabemos si nos toca a nosotros cuál es la ruleta, ¿verdad? Estamos cansados de ver cuando entran por un lado, ayer yo le decía, alguien una rapiña agravada con riego de vida para las personas que estaban. Le dan dos, tres años por buena conducta o por estudiar o por inscribirse en los cursos de rehabilitación dentro de esos mismos de las cárceles. Salen un año y vuelve a delinquir y vuelve quizás a matar a otra persona. Bueno, creemos que realmente está mal cuando destrozan toda nuestra principal avenida por algo que realmente no saben que existimos, el G20, destrozan y demás. Los comerciantes quedan realmente indignados por lo que le da al fiscal, que admite después que se equivocó, pero que le deja ir a hacer sus vacaciones, a quien salió a romperse, tapó la cara, rompió auto, agredió los comercios de toda aquella persona que día a día se levantan temprano para laburar la mayoría de los 365 años para pagar impuestos. Porque esa es la realidad. La verdad, cuando a pocos días ya tenemos la suba de todo, aunque nos quieran decir que no es suba, que son ajustes, entonces va más allá de los colores políticos o de aquellos que tienen su corazón. Digo, yo no reniego de dónde soy, de a quién, de qué me gusta, de que soy colorado porque nací allí con los vinci, de verdad. No reniego, pero tampoco reniego de que cuando se hacen las cosas mal o tuvimos que irnos porque el voto ciudadano nos sacó porque hicieron las cosas mal los gobernantes. Es una realidad y no es salir a defender ni nada. Entonces, digo, llega un momento que más allá de los colores políticos, esto es una realidad. Al ciudadano común que sale a trabajar todos los días a buscar el pan para su familia, para sus hijos, para pagar la luz, para que no se la corten, porque acá en este país no te preguntan si tenés 4 o 5 niños y cómo viven ni nada, te cortan la luz y después tenés que ir allá a ver cómo hacés, cómo hacés y hasta te cortan el agua, el vital elemento. Y esa es la realidad del país, no es la realidad de nuestra querida ciudad y va más allá de ser colorado, blanco, de novi o frente amplista. Es la realidad de que todos los días vemos, hoy no sabemos si alguno de los que estamos acá mirando nos va a tocar. Y esa es la realidad y por eso no soy un facho, no soy un derechista, no soy el que quiere destruir la democracia del país, no soy un simple ayudante de un conductor, de un amigo como es Rodrigo, que a veces podemos discrepar en la forma de ver, más capacidad quizá de él para analizar la parte periodística porque se dedica a eso, una persona más común que hace programas de radio, que está en los medios de comunicación de hace 30 y tanto de años, que da o lo escucha la gente que en el súper me para en la calle y me dice las cosas que suceden. Entonces no es de un lado o del otro, soy izquierdo, soy derecha, o soy blanco, soy colorado, soy frente amplista. Ya llegó Rodrigo ahí con un buen mate. Es simplemente de que nos están matando. Ponchale, viene bien hoy, ¿cómo venimos con eso? A ver, a ver la montañita hoy. ¿Me permite? Oh, ¿le puedo hacer un cambio a eso? ¿Un par de cambio? No, no. Entonces digo, de eso vamos a hablar con Rodrigo. Y no por eso quiero ofender a nadie, ni que se toque nadie. Ayer mientras pasaba esto en Salto, una de nuestras diputadas salía a promocionar de que se van a crear cuantos miles de trabajo para los más jóvenes. Un poquito de... Vení, vení te asalto, ve lo que pasó, tratá de verlo al jefe de policía, a ver en qué condiciones estamos en nuestra ciudad, ¿por qué no agarran a nadie? Y bueno, si dentro de la misma policía desaparecen las cosas, las pruebas, además, está así. Todo esto lo vamos a desarrollar con... Sorteamos una radio, ¿qué? Sorteamos una radio, ¿qué? Y bueno, después de la tanda, pero antes también tengo que mostrarte que ayer estuvo... Vamos a hablarlo con Rodrigo, pero vamos a hablarlo bien, como quiere que lo hablemos ustedes ahí, sin ofender a nadie, sin atacar a nadie. La realidad de ayer, mataron a una persona a sangre fría y asaltaron otra vez a mano armada y ya venimos de una camisería que tiene tres robos en tres o cuatro meses, le rompen el trabajo, el sacrificio. Y digo, no da para más, señores, qué es lo que tenemos que ver. A la vuelta voy a mostrar ayer también de las cosas buenas y lindas que tenemos, la entrega del auto en Repavo, Puerta del Este. Le mando un saludo grande a Ale Yrigoyen. Tenemos ya imágenes, para ir maltratando con eso, mirá lo que fue ayer, de las cosas lindas, de uno de nuestros sponsors, regaló durante este 2018 el agradecimiento a toda la gente que siempre está con nosotros y el auto allí en Repavo, Puerta del Este, en Gutiérrez Ruiz, 2019. Entregamos un auto, el agradecimiento enorme de toda la empresa, de Ale, de sus funcionarios y demás, el feliz deseo de un feliz 2019, que esto cambie y que sea para mejor. Y bueno, aquí está la entrega entonces flamante, ayer de la ganadora, de un cero kilómetro, que vos también podés seguir participando ahí porque se vienen más regalos. Ya venimos y ya viene Rodrigo para analizar esto y muchos temas más que vamos a tener este viernes, Gris Triste para la Ciudad de Santo. Ha sido un año que coronarlo con esto para nosotros ha sido realmente muy bueno y encima dárselo a gente amiga porque son clientes amigos de muchos años, para nosotros realmente es una satisfacción enorme. Y bueno, a eso apuntábamos cuando se inició el tema del sorteo y sobre todo poder demostrar que se cumple, que se hizo un esfuerzo enorme y que se cumplió y que la persona que lo sacó, que es Valeria, tiene la posibilidad de tener un auto por haber concurrido a cambiar dinero en Liberia o para pagar una factura en Puerta del Este. Hemos trabajado mucho para captar un poco que la gente venga y la verdad que sí, estamos contentos. Ha sido un año muy difícil, como hemos hablado en otros lados que nos han hecho alguna pregunta de este tipo. Pero indudablemente hemos trabajado, hemos traído cajeros para depósitos, para atracción. Estamos trabajando fuertemente la tarjeta Mi Dinero también, digo que es una cosa que nos ha posicionado bastante bien en Salto y que la gente le ha servido el servicio. Venís, siempre te atendemos bien, venís, siempre los cajeros funcionan, siempre podés hacer tracciones, siempre podés hacer depósitos, siempre podés pagar todo lo que sea. Tenemos un horario muy extenso, estamos al servicio de la gente y la gente creo que eso se ha dado cuenta y nos devuelve bien. Bueno, felicitaciones, llegar a la fin de año y un auto, un cero. Sí, la verdad que no me lo esperaba. Muy feliz, muy emocionada y muy agradecida a la red de pagos. Este, un regalo de fin de año. ¿Habías ganado ya algo antes? No, nunca nada, nunca nada. Este, y este, la historia, porque la verdad que yo no sabía que sorteaban un auto. Este, el que venía a hacerme los pagos era mi esposo. Entonces... Entonces lo vamos a llamar a él, que venga. Un poco... Este, cuando me llamaron, este, no creía. O sea, fue todo muy emocionante, muy emocionante. Que la buena onda llegue al sol. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-44-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Gomería Varela presenta plan recambio de cubiertas para tu moto. Nayasa, marca líder con el mejor rendimiento a un precio increíble. Neumático de 18 con cámara, 1.150 pesos. Neumático de 17 con cámara, 1.000 pesos. Trae tu moto a Varela 835, deja tus cubiertas usadas y llévatelo nuevo. Nayasa, hasta agotar stock. Garage Varela, con horario de 7 a 19 horas. Cambia ya las cubiertas de tu moto. Alejandra te acompaña en Artigas. Se le suma a Ana Gloria que lo hace en Salto, junto con Margarita en Canelones y Ana Laura en Colonia. Todas unidas a Marita que te acompaña en Florida. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidas, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Puerta al Este, Red Pagos, la mejor y más rápida atención. 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería y mucho más. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. Los invito a mirar para el futuro, por los hijos, por los nietos, a soñar y construir un futuro mejor para ellos. Que tengan todos una feliz fiesta. En eso estamos los vallistas, deseándole a todos un buen año. Este año hemos resurgido. Ha sido el año de resurgimiento colorado y vallista. Así que, saludamos a María y a todos sus amigos. Feliz año. Que va a ser un buen año de hoy. En Comaja, nuestro principal objetivo son nuestros socios. Porque somos la cooperativa de la familia. Estamos siempre buscando nuevos beneficios para que nuestra familia siga creciendo. Ahora, con la tarjeta de débito del Brough, podés pagar la cuota mensual y los préstamos y todo sin costo adicional. ¿Qué estás esperando para sumarte a nosotros? Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y asesorate. Somos tu cooperativa amiga y solidaria. Comaja. Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto. En Salto, Belén, Constitución y Concordia existe una opción que da resultado. Magnetismo cuántico-vibracional con el terapeuta José María Rosas. Terapia complementaria basada en la física cuántica y campos magnéticos del cuerpo. Ahora, con el iridioscopio, una nueva herramienta que escanea el iris del ojo, quien es el fiel reflejo de los órganos, sus disfunciones y dolencias. Reserve su horario al 093-740-642 o al 473-32028. Abrimos nuestro local exclusivo en aire acondicionado automotriz multimarca y refrigeración del transporte. Técnicos con experiencia de 20 años en el mercado, con la dirección de Fabricio García. Taller de mil metros techado con seguridad para su vehículo. Tecnología de última generación. Repuestos originales y alternativos con garantía. La Intendencia de Salto recuerda a los contribuyentes que el próximo viernes 14 de diciembre vence el plazo para adherirse al plan de regularización de adeudos de patente de rodados. Pueden optar por el mismo quienes adhirieron al plan de regularización de adeudos de patentes y no pagaron uno o más cuotas o no hayan pagado la patente del año 2018. Quienes no hayan asistido a realizar el trámite en la fecha y hora programada y aquellos que presentaron problemas en la documentación, matrículas o padrones mal declarados. A partir del sábado 15 comenzarán las fiscalizaciones y correspondientes sanciones en los peajes carreteros de todo el país. En Super Salto, liquidación de artículos de Navidad. 30% de descuento en plena temporada. Por ejemplo, árbol navideño 180 centímetros, antes 599 pesos, ahora 419. Árbol navideño 120 centímetros, antes 179 pesos, ahora 125. Te esperamos con la liquidación de cientos de artículos en plena temporada. No te lo pierdas. Promoción válida hasta agotar stock. Super Salto se renueva siempre. Bueno, ¿cómo están, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Saludos yo, Víctor Hugo, ya estuvo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Pero espectacular. A no ser que te... ¿Cómo entró todo el agua? No, mejor nada, grito. ¿Vamos? ¿Bien? Bien. ¿Vos lo anunciaste? Temporal. Hubo alerta roja en gran parte del país. Sí. ¿Está madrugada hubo alerta roja? Nadie sabía eso. Hasta Paisandú llegó el nivel máximo de alerta. Se actualizaba a 7 menos cuarto de la mañana, 7 menos cuarto pasó a naranja en todo el territorio nacional. O sea que ahora estamos con naranja. No sé ahora, porque Inumete estaba por actualizar de vuelta, seguramente, pero sí, lo más probable es que nos mantengamos en naranja durante el resto del día. Bueno, la inestabilidad del tiempo y todo lo que está sucediendo, fenómenos climáticos. En Montevideo llovió en un día lo que llueve en un mes, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? El norte con naranja, parte de esa franja central del país en amarillo. Como que va pasando la tormenta. Y hacia el sur, claro, hacia el sur, el suroeste ya están libres de amenazas o de alertas. Al menos se prevía que el fin de semana iba a ser un fin de semana nuboso para aquel lado. Pero libre de tormentas y de precipitaciones no tanto. ¿Y para acá cómo va a estar mañana? Por ejemplo, que toca agarrada. Para acá no hay muy buenas previsiones. Toca agarrada, toca el chacho y todo, ¿cómo va? No hay muy buenas previsiones. Bueno, brevemente a decirles, para quienes ya estaban mandando mensajes, participando y para no perder la costumbre, hoy vamos a estar obsequiando otra radio para auto cortesía de Kaki Sonido, ¿sí? Otra radio para auto con toda la tecnología, puerto USB, micro SD, para escuchar música portátil, donde quieras. Ya te podés llevar con alguno de los drives. Me mandó un saludo, claro, porque estos son los de la Siglo, los dos drives que ganaron ayer. Bueno, vamos a ver cómo entienden. Mandó un saludo ahí, Pablo, de la Siglo, la más de Gullá, lejos, 70% de simpatía en la mañana. Y seguimos simpáticos al mediodía, a las tardesitas, a las noches, ¿no? Impresionante. Te vamos a ver si te contagiamos vos. Simpatía, simpatía, simpatía. Yo soy una persona simpática. Señores, aquí está. Y después, a partir de ahora, entonces, la radio, hoy se va la radio, ¿no? Qué linda radio. Sí, 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 una radio, Kaki Sonido, marca Kaki Sonido, además, se la van a llevar para auto. Si usted gana y no tiene auto eventualmente, se la puede obsequiar a alguien, ¿no? Parece la promoción. Dice, bueno, yo voy con fulanito, fulanito, mi hijo, mi padre, se la lleva. Mirá, la radio de Kaki Sonido con toda la tecnología porque, además, es importador directo aquí que viaja muy seguido a la República Popular de China para traer productos con marca propia, por supuesto, y con importación directa, además, que te brinda toda la garantía necesaria. Recordá que si vas por Kaki Sonido, no solamente a comprar una radio, un polarizado, una instalación de alarmas, de lona marítima, un lavado completo, el trabajo de electricidad, la limpieza, por ejemplo, si querés hacer, de las ópticas, instalación de kit de xenón, bueno, tenés absolutamente de todo. Y si nombrás el programa uno a la mañana, además, inmediatamente te llevas un 10% de descuento en todos los servicios que brinda Kaki. Ah, increíble. O sea, si querés decís, mirá, yo quiero ir a poner la alarma, quiero polarizar los vidrios, quiero estar en la radio nueva, todo junto. Y ahí tenés, mirá, los Salsacristales Universales, para las dos puertas delanteras, 4.500 pesos instalados en el día. Alarma, con dos controles, 3.500 pesos. O sea que tenés grandes promociones, precios insuperables, además de marcas propias que te brinda Kaki Sonido, así podés conquistar con absolutamente todo y te vas en el día con todo el servicio. Y además tenés el 10% de descuento, ¿no? Por ejemplo, a los 2.500, tenés que descontarle 250 pesos que te va de promoción siempre y cuando nombres uno a la mañana y que vas de parte de nosotros. Tengo los dos pendrive, entonces Pablo Silva nos mandó un saludito. Y ya se van a venir algunos saluditos también de gente que quiere estar presente al programa, que andamos siempre por allí. Bueno, y después vamos a charlar un poquito de todo lo que se aprevia que hice. A ver qué está pasando, ¿no? Que ya sabemos lo que está pasando, pero con vos. Aquí está el saludo de Pablito. Entonces aprovecho y le mando un saludo grande a todos los chicos de la residencia que también están ahí, que luego ya vienen ahí, ¿no? ¿Con quién va? Voy con Pablo. Ah, bueno, no, porque salió con la residencia. Está malo. Es lo que es el Diego, Diego lo tiene. Pablo y la pego con los muchachos de la residencia. Hola, hola a todos ahí en Canal 8 a 1 a la mañana. A toda la gente. A Rodrigo, al Nero Vitor Hugo. Fuerte abrazo. Estamos con el 70% de audiencia. 70% de adrenalina pura. Y bueno, el saludo para todos ahí los que están mirando 1 a la mañana. Acá estamos en Ciclo 21 FM. Ahí lo ven. 101.5. La radio más escuchada, sin duda. Así en la mañana explotamos. ¡Bum, bum, bum! Explota. Le mandé el Nero ahí a todos. El Power Fiesta. El pendrive que todo el mundo quiere tenerlo. 70% de adrenalina pura. ¿Eh? ¿De qué es el 30%? Yo no tengo que... Porque estamos con el 70% de... Pero de simpatía. Desde ayer me tiré el 70% de 70%. De simpatía, simpatía. Dígame cuál es el otro 30% de qué. ¿De qué? No me deje con la duda. A ver, y usted. Contésteme la pregunta. A ver, y usted. Si usted, que es el encargado, no sabe, a ver. A ver, y bueno, a ver, y bueno, yo me preocupo de que la sigla sea la más escuchada. Ahí está. ¿Y está el medio de que me escucha o no? No, no, no me da el tiempo. Ah, no me da el tiempo. Para quienes estaban preguntando, ayer con los sorteos, los dos pendrive se van para Héctor 849-2 e Isaura 956-4. Son los ganadores de los pendrive que ya los pueden pasar a retirar aquí por 8 de noviembre 11-11. Las canastas de Supersalto se las llevan Miguel 688-8 y Elsa 859-6. Ya hoy a la tarde pueden pasar por mañana. Ya hoy a la tarde pueden pasar por Supersalto. Concebola al mano. Recordar que ganaron una canasta en los sorteos de 1 de la mañana y ya la levantan. Y la semana que viene tenemos tres más, ya lo dijo. Tres más para la semana que viene. Impresionante. Bueno, siguen llegando mensajes de quienes están participando por el sorteo de la radio cortesía de Caki Sonidos con toda la tecnología. Control remoto, lector de memoria SD, puerto USB, radio FM, bueno, toda la tecnología con los beneficios que te brinda Caki Sonido. Estamos con... Además, sí, no podés porque no ganaste. Pues ya está, ya le dimos, ya está. ¿Cuánto va a salir esto? Porque me están preguntando acá, 1.400 pesos vale la radio. Bueno, está. 1.400 pesos. Bien, pero... Y si la querés con Bluetooth, 1.600 pesos. ¿Y de regalo a caballo regalado? No, no, pero digo porque si uno solo va a ganar. Esto que quiere cambiar la radio y que dice, bueno, yo quiero modernizar la tecnología, bueno, son precios que no vas a encontrar en otro lugar. Por 1.400 pesos, en ningún otro lado te cambian la radio. ¿Qué tal, Rodrigo? Ya sabemos todos que Caki... Seguimos con los mensajes que están llegando por acá. Algunos que hablan de, bueno, el tema de investigaciones, que pasa en la oficina de investigaciones. De eso no hay novedades. Buenos días, me anotan, nos dice Estela. El jefe policía. Sí, ¿qué pasa? Bueno. Bueno, quien salió a hablar fue Giovanni Bacci ayer, ¿no? Como siempre. Giovanni Bacci es el encargado de las relaciones públicas, del contacto con la prensa. Sí. ¿Verdad? Pero creo que todos saltos están esperando que salga el jefe de policía. A ver qué está pasando. Los últimos hechos lo ameritan así. A nivel de Montevideo no pudieron, no estuvieron los votos, ¿no? 16 votos a favor, digo, en contra de la censura y 15 de la oposición para censurar a Bonomi. Sí. Y bueno, ¿qué noticia tenemos de esto? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿Por qué se dan estos atracos? ¿Dónde están los 150 de la republicana? Bueno, esos son otros de los temas que nosotros nos venimos preguntando, ¿no? Se supone que, además varios televidentes nos dicen que continúan en el proceso de formación, que son aproximadamente unos 6 meses en la instrucción y que tendrían que terminar ya en estos próximos días para incorporarse a la Guardia Republicana en efecto. Habrá que ver, ya hay una convocatoria para el 27, una marcha, concentración, en realidad no es marcha, en la zona de Cuatro Bocas, reclamando por los hechos de inseguridad. No, no, lo que viste fue... Se había tranquilizado. No, no es para el 27. Lo que viste fue que dijo, esa convocatoria fue hecha antes, fue en el mes de mayo. Sí. Y recordaba en ese momento cuando se convocaba, luego de aquel terrible episodio en el barrio Seibalta, ¿verdad? Ah, no, no están convocando. No, no están convocando. Yo vi de lejos, me mostraron el cartel. No, dice, hace solamente 7 meses hacíamos este pedido de esta marcha. Y lo que decía hoy, a partir de ese momento hasta ahora, no se lo ha visto casi nada, casi nada por decirte nada, al jefe de policía de Salto, ¿no? Que yo creo que por lo menos tiene que salir a dar la tranquilidad a la ciudadanía, decir, bueno, lo que está pasando y cómo están trabajando. Pues nos agarra nadie. Sí, lo habían dado con el responsable del homicidio, ¿no? Se escapó hacia Dulac, se dice. Caminando. ¿En cuánto llegan a los móviles? Ayer vimos y probablemente la mayoría pudo ver que los efectivos policiales estaban trabajando, rastrillando la zona, en motos, a pie y con drones, ¿no? Para ayudar en la búsqueda de esta persona. El tema es, ¿estaba identificado? ¿Sabían a quién estaban buscando? Si vos vas de capuche y de repente tirás el buzo en cualquier lado y salís caminando como un transeúnte más, ¿cómo identificás quién es la persona? Bueno, un jueves realmente trágico para nuestra sociedad que incrementa a nivel del país lo que realmente más de 400 personas asesinadas en lo que va del año, ¿no? Sí, 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 es una cifra récord, ¿no? Para este año 2018 que todavía no terminó, pero que lamentablemente sigue con estas noticias. En una ciudad donde nos habíamos desacostumbrado a estas cosas. Hace pocos meses, desierto, toda aquella ola de hechos delictivos y de inseguridad donde personas totalmente inocentes terminaron perdiendo la vida. Ni que hablar del tema del joven allá en la ferretería. Pero, bueno, volvemos al mismo, ¿no? Después de un tiempo, vuelven. Además, lo extraño es que vuelve todo junto. ¿No? Tenemos una persona que pierde la vida, víctima de varios impactos de bala. Bueno, teorías que se entretejen, que son muchas. Son muchas, sí, ya en seguida lo que había sucedido. Claro, de que era esto, que el otro, de que, escúchame, no lo agarraron al tipo todavía y es muy difícil, quizá, ojalá, lo logren hacer, pero ¿por qué somos así? ¿O la sociedad realmente está? En vez de preocuparnos realmente que, por el motivo que sea, mataron a una persona a sangre fría, que puede ser cualquiera de nosotros, salimos a poner, como decir, hipótesis y hablar de la vida de las más personas. Yo, que tuve el gusto de conocer y sé cómo se manejaba la vida, una excelente persona, un salteño más, que hizo de abajo, la hizo trabajando y que a veces también tenemos que, aquel que triunfa, ¿verdad?, o que tiene éxito y que lo hace trabajando, es mal mirado o visto de manera diferente por algunos actores políticos o sociales y todo, que lo que demuestran es un resentimiento hacia la persona que realmente con sacrificio trabaja. Realmente estamos en una sociedad que, no sé qué futuro le vamos a dejar a los jóvenes, ¿no? Bueno, a lo que iba yo es que se da prácticamente todo de golpe. Tenemos un asalto a mano armada en una farmacia, tenemos un asalto a mano armada un día antes, en el local que era de carnes también, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? Principalmente de carne, más allá que tenía un auto servicio y demás. En Ceibal. En Ceibal, que es a mano armada. Después tenemos un homicidio. Después tenemos otro asalto a otra carnesería, el primero de mayo, que es la tercera vez. Exactamente, ya es la tercera vez. Que ahí no lo relacionaría tanto, porque eso se da cuando el comercio no está abierto, ¿no? No es una rapiña un comercio, no es con la violencia que ingresa una persona apuntando con un arma de fuego a otros y bajo amenaza, pero se da todo prácticamente en dos días, en 48 horas. Es como que da a entender o a entretejer la posibilidad de que se trataría de un mismo grupo de personas que estarían cometiendo varios ilícitos en una especie de razia. Ahora le pregunto, Rodrigo, ¿tán difícil el salto, es tan grande? ¿Están como la capital, como algo que no puede ser de dónde se abren esto? Lo que pasa es que no podemos especular con nada, porque la policía no dice nada al respecto. No lo dice, porque si me dijeras que alguna autoridad policial, la jefatura o el Ministerio del Interior de Montevideo, dice no, lo que pasa es que tenemos identificados a personas que no son de salto, que aparecieron hace pocos días y estamos siguiendo la pista de estas personas que serían presuntos sospechosos, pero ni siquiera manejan si hay sospechosos o no. No te dicen nada, absolutamente nada. Pero tiene que haber una directiva, como al Montevideo, la marcha, la directiva de arriba era no se metan, que rompan, que destrocen. Convengamos que la Unicom, que es la Unidad de Comunicaciones del Ministerio del Interior, el otro día dio a conocer una noticia, la publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, y en esa noticia decía que un peligroso recluso que se había fugado de la cárcel de Artigas había sido recapturado en Brasil y ya estaba alojado de vuelta en la Unidad 21. Y estaba pintado el Departamento de Salto en el mapa. Se fugó de Artigas, lo capturaron en Brasil, está en la Unidad 21, que es en Artigas, y pintaron en el mapa el Departamento de Salto. Entonces le cayeron críticas de todos lados, como diciendo, bueno, pero que era salteño recluso, la Unidad 21 está en Salto. ¿Qué tiene que ver Salto con todo? Somos la capital de todos, yo sé que somos el centro del interior del país. Si desde la Unicom, desde la Unidad de Comunicaciones ya fallan desde ahí, bueno, ¿qué se puede esperar de los demás? Pero sí, me vieron críticas de forma inmediata por algo mucho más sencillo, que no era tan grave ni que hablar como el caso este de un homicidio. Pero bueno, volvemos a lo mismo, robaron evidencias, dinero, pertenencias de la propia jefatura de policía de Salto y no sabemos nada al respecto. ¿Quiénes fueron? ¿Hay alguien detenido por este caso? Estamos investigando. ¿Hay alguien detenido? ¿Alguien privado? Estamos investigando. Y después tenés también, a veces también, ¿por qué no actúa la policía? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no da información? También, yo decía al principio, que ayer te comentaba, rapiña grabada con hurto, rapiña grabada, que es para estar 7, 8, 10 años, porque las penas tienen que cambiar en este país. Alguien tiene que levantar la manito para cambiar esto que hicieron. Alguien lo hizo, se hicieron todos los legislativos. Bueno, no, reconozcanlo, levanten otra vez la manito y si no, digan, digan como ayer, de que se publicaron los 16 que levantaron la manito para no censurar al ministro. Pero eso siempre se publica. Lo que se vota en el Parlamento siempre se publica. Es información pública permanente. Y bueno, esto que votaron, todos, bueno, todos son, tienen la obligación de cambiar esto, porque no puede ser que robé, que a mano le den dos años por buena conducta, si empezaba a estudiar, a un año estaba afuera, es como, es una risa. Entonces, le permití que hagan lo que quieren nosotros los demás. Estamos en las casas, asustados, vos salís, no sabés si volvés, tus hijos ya, ya qué sé, me caliento, me caliento mal. Hablame de una cosa linda ahí. Y uno Martínez. Al 957-4 y al 244-2, que mandaron solamente el número de cédula, no participan si no me mandan el nombre. No, pensé con eso. No participan si no me mandan. No participan si no me mandan. Bueno, lo que me manden el nombre, cuatro últimos dígitos de la cédula. ¿Tuviste con el peladito Martínez o no? ¿Y? No. ¿Cómo está la cosa? No estuve. ¿Lo fuiste? No. ¿Y cuándo va a demostrar para qué lado está? Júgatela, papá. Yo no tengo que demostrar absolutamente nada. No estoy en ningún lado yo. Con Patricia. No estoy en ningún lado. Allá la se tira, allá, ¿no? Jamás trabajé en política ni voy a trabajar en política. ¿Eh? Jamás trabajé ni voy a trabajar en política. Sí, sí. Vos sos jugadorazo. Y no trabajé y no voy a trabajar. Ahora estás como, ya no sos delantero zurdo. Ya estás medio volanteando y administrando. Administrando. Y aprendiste a patear con la derecha de fundamental, te dije. Usted me vio. Tenés que manejar las dos piernas. Usted me vio trabajar en política. No, no. Pero acá no si vos sos de artiga. ¿Qué tiene que ver? Vos viniste hace poquito acá. Hace 10 años. Voy a investigar. 10 años. Voy a pedir investigaciones que te investiguen. Hace 10 años. O sea que no vamos a hablar. No vamos a hablar. Haga ser responsable. Sí, le mande salud grande a los chicos. Ahora sí lo pueden mandar. Dígase, dígase que era menor de edad. Porque en algún momento pude haber integrado alguna lista política de San Artigas, pero no integre. Vamos, investigate. A que no sabe de qué partido era. Ahora ve. A que no sabe de qué partido era. ¿Eh? A que no sabe de qué partido era. ¿Qué partido verde? No. ¿Eh? No, no. De plan, zurdito, papá. Dale, sea un malo. Decilo acá que nos están mirando miles. No podía porque todavía tenía 17 años. Pero éramos un grupo de amigos que estábamos ahí también. Bien, bien. Pero no, no pude integrar. Bueno, acá llaman para... Seguramente para el sorteo de la radio. Seguro. Ya sabés, ¿no? Allí en la residencia estudiantil. Pleno centro de la ciudad. Wi-Fi, TV, cable, seguridad a las 24 horas. En este momento tan especial que vive nuestra ciudad. Todo monitoreado. Todo limpito. Todo para recomendar. Si venís a estudiar de alguna parte de otra ciudad. Del interior del país. Ya saben que estamos en remate final del año. Pero el año que viene podés venir. Podés venir a charlar con nosotros. En Brasil 895. Ahí te atienden. La gente de Boston. Y la residencia estudiantil está en pleno centro de la ciudad de Santos. Porque por internet nos ven en Estados Unidos. En España. En Italia. En todo Uruguay. Podés entrar a la página nuestra. Y ver los lugares que estamos ubicados en Salto. Y en el país. Como también todos los beneficios que tenemos de seguridad personal. Viste que volvió. Saludos para Humberto que mandó mensaje. Se ganó en la radio la semana pasada. Me mandó la foto ya. Y vamos arriba Humberto. Sí, sí. Che, viste que volvió. ¿Quién? Tu ex amigo. Ah, huesito está de arriba. ¿Yo te miro la ocasión? Opa, pará. ¿Cómo huesito? Hacemos la pausa. Seguimos en minutos. Desde el metro siento que te vas. Yo siento que te vas. Ofertón Damas. Te espera en Uruguay 533. Un lugar exclusivo donde la mujer es la protagonista. Ropa formal, casual y deportiva. Destacamos gran variedad de diseños en talles especiales. Aceptamos todas las tarjetas. Visítanos en Uruguay 533. Pegadito al Banco República. Gennacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva de Gennacol. Con la tecnología Aminolog Secuencial, Gennacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los 5 tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. Gennacol, 10 veces más rápido en su acción. Se vienen las fiestas y nos ponemos regalones. Regalamos 300 vouchers de 3.000 pesos. Sí, escuchaste bien. Sí, escuchaste bien. Regalamos 300 vouchers de 3.000 pesos en 10 sorteos por día durante 30 días. Vení al shopping y cada 1.200 pesos en compras tenés un cupón. Con visa, doble cupón. Con las tarjetas de Banco República. Débito visa, institucional, crédito y prepagas visa, triple cupón. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. Sábado 15 de diciembre, 21 horas, Explanada del Puerto. Llega Salto Rubén Rada y toda su banda. Un show espectacular del gran músico uruguayo para disfrutar en familia. Sábado 15 de diciembre, 21 horas, en la Explanada del Puerto. Entrará libre y gratuita. Presenta e invita Salto Grande. Apoya Administración Nacional de Puerto. Disfrutá de los beneficios que Honda y Santander tienen para vos. Comprando con tarjetas Visa o Mastercard, obtené un 15% de descuento y hasta 18 cuotas sin intereses. Cortadoras de césped, 18 cuotas de 42 dólares. Desmalezadoras, 18 cuotas de 15 dólares. Motobombas, 18 cuotas de 20 dólares. Encontrá todos los equipos Honda en Corporación de Maquinaria. Ruta 3 y Avenida Pascual Arriague. Complejo La Gaviota. Teléfono 095-730-832. Yo escucho 101.5 a Pablo Silva. El único programa que se escucha en Salto es Pablo Silva. Powers, sos el uno, Pablo, vamos arriba. Yo 101.5 a Pablo Silva en la mañana. Siglo 21. FM 50 años de Fénix regalando. Compra en sus locales de Uruguay 698, en Blandengues y Agraciada y en nuestro primer local de Venturini Fénix en Uruguay 1424. Completa los cupones y gana picadas navideñas, órdenes de compra, una bicicleta, una moto y un viaje al Caribe para dos personas con los gastos pagos. Fénix les desea felices fiestas. Cientos de artículos en plena temporada. No te lo pierdas. Promoción válida hasta agotar stock. Super Salto se renueva siempre. En Salto, Belén, Constitución y Concordia existe una opción que da resultado. Magnetismo cuántico-vibracional con el terapeuta José María Rosas. Terapia complementaria basada en la física cuántica y campos magnéticos del cuerpo. Ahora con el iridioscopio, una nueva herramienta que escanea el iris del ojo, quien es el fiel reflejo de los órganos, sus disfunciones y dolencias. Reserve su horario al 093-740-642 o al 473-32028. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es calcar. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que estamos... Casi siempre voy, todo lo mío ahora que hago. Bueno, empecé a anotar justamente, porque mientras tanto yo voy a ir repasando los diarios. Pero bueno, llegan muchos mensajes de todo tipo, no solamente para participar del sorteo de la radio, cortesía de Kaki Sonido. Recordamos, él o la ganadora va a tener que pasar por allí, por calle Uruguay, casi Washington Beltrán, para levantarlo. Además, con un horario nuevo de verano, están desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a sábado. O sea que tienen prácticamente todo el día para darse una vueltita. Por eso los trabajos se hacen en el día y en el acto en los dos talleres, ¿no? Colocación y todo el servicio mecánico. ¿Qué pasa con el año que viene alguien así? ¿Un secretario? ¿Un secretario? Un secretario que va a ser anotando esto, porque no podemos estar con las noticias, charlando. Bueno, esto es a pulmón, ¿no? A pulmón. Sí, bueno. Otra noquea. Queremos ser ciudad universitaria, anda a ver la iluminación de noche, está lleno de jóvenes, motos, autos, etc. ¿Y en qué zona? ¿Cómo? Me mató, no entendía acá. ¿A qué apunta? Bueno, hablando de iluminación, me hicieron acuerdo. Hay una buena noticia, que no trascendió tal vez tanto como debería, porque muchas veces las noticias malas son las que más eco se hacen a través de las redes sociales y demás. Pero la empresa de capitales uruguayos, mayoritarios uruguayos, que está en China, Slides, de la que habíamos hablado en algún momento, confirmó que se va a instalar en el futuro parque agroindustrial. Bueno, buenazo. ¿Cuántos puestos de trabajo? Pero, más allá de los puestos de trabajo, que van a ser aproximadamente unos 100 puestos de trabajo directos, y que van a emplear, por sobre todas las cosas, a mujeres, porque va a apuntar para mujeres, el tema es que la empresa va a utilizar a Salto como modelo para el mundo. Está malo, Rodrigo. Ah, está malo. Estas no te las llevo, Rodrigo. Te puedo llevar cualquier cosa como diga, pero no te llevo en estas. Somos ejemplos para el mundo de qué. ¿Me puede dejar terminar? Con Suárez, con Cavani. El centro de la ciudad, o la zona delimitada como central de la ciudad, o sea, Avenida Arriague, Avenida Barbieri, Blandengues y La Costanera, dentro de ese límite, la empresa la utilizaría como modelo para que futuros inversores, o posibles clientes, visiten Salto y vean cómo funciona toda la tecnología de ciudad inteligente que pretenden vender ellos, que es en lo que están trabajando. ¿Qué implica esto? Que las luces, las luces LED, porque ellos trabajan con la fabricación de luz, van a tener junto con la luz cámaras de seguridad, sensores de velocidad, o sea, todo esto se va a implementar por parte de la empresa cuando esté instalada y comience a trabajar en toda la zona céntrica de la ciudad. Lo que a la vez va a contribuir, por ejemplo, con el monitoreo, por cuestiones de seguridad en general, va a aportar también al registro del tránsito, y eso va a ser en toda la zona céntrica de la ciudad. Bueno. O sea, que también aportan, más allá de la mano de obra que decíamos, de que llegue una inversión importante, por sobre todas las cosas esto, de que la ciudad, al menos en la zona céntrica, va a ser utilizada como modelo para el resto del mundo, en cómo convertir una ciudad en inteligente. Bien. Todo el centro. Claro. Esa es la zona que va a estar. Entonces va a permitir que después las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior, entre otras cosas, sean colocadas en otras áreas, ¿sí? A lo que hay que sumar que hay cinco, seis barrios que van a tener ya la iluminación LED que se está cambiando. Si hay manzana, el suyo ya está, ¿no? ¿Y la Luna? El Sanadero. ¿Y la Luna? La Luna es otra empresa, no tiene nada que ver. Ah, no, esto, nosotros lo de la Luna... No, este es Light, se la que hace la Luna, pero bueno, eventualmente algún día, podemos pensar en una Luna. Bueno, hay unos cuantos que viven en la Luna allá. ¿Qué pasó con Martínez? ¿Qué está esquivando el bulto de hoy? ¿Vino Martínez? ¿Qué pasó con Martínez? ¿Estuvo mi amigo el Charke, que lo sacaron hace poquito de casa del gran hermano? ¿Estuvo el intendente? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está la cosa? ¿Estuvo Sosa Pinto? Vi una foto, hace un ratito, porque la vi de pasada. ¿Dónde estaba? Daniel Martínez, precandidato a la Presidencia de la República. Pereditor. ¿Sí? La contadora Soledad Marazano. Mirá, la Sole. Muchos manejan que puede ser una de las candidatas a la Intendencia por el Frente Amplio en las próximas elecciones. La doctora Mónica Cabrera, presidenta del Frente Amplio de Salto. Y el doctor Andrés Lima, intendente de Salto. Los cuatro en una selfie, en una foto. ¿Y el Charke? ¿Quién diría? ¿Eh? ¿Quién diría? Los cuatro en la misma foto. ¡Opa! ¡Opa! Bien, bien. Martínez, ¿tendiendo puentes? Esa es la pregunta. Puentes. ¿Y los diarios? Vale, vamos con los diarios. Este espacio es una presentación de... Bostol, piensa en seguridad. Bostol, le da tranquilidad. Bostol. Jueves trágico, dice el diario del pueblo, que en la fotografía principal tiene imágenes de lo que fue el operativo posterior al hecho de sangre ocurrido ayer en la Ruta Nacional Nº 3. Conocido empresario recibe varios disparos a metros de su casa. Rapiña, en farmacia de Salto Nuevo, el otro hecho al que hacíamos mención. Diario Cambio ejecutan de varios disparos a conocido empresario salteño, José Luis Vidal, de 63 años. Investigan los motivos, las causas. Dicen la fotografía principal. Uruguay perdió 45.000 empleos, así lo dijo el precandidato a la presidencia de la República. La lista 71 exige la renuncia del jefe policía por inseguridad. Asaltan farmacia a mano armada. Semanario cultural Sol y Luna. Eficiencia energética, salto a capar a premios en categoría educación. Atelier artístico plástico. Bueno, no era para ahí. Íntimo, muestra el taller de escultura y artes visuales de Federico Arnott y en el Museo Gallino. Derechos humanos, convivencia y seguridad, algunos de los temas tratados durante la novena mesa para la paz. Continúa en Plaza 33 el ciclo Atardeceres en Concierto. Se vive en todo el territorio una nueva edición de Museos en la Noche. Algunos de los titulares de Sol y Luna. El Observador. En su apartado refería el retorno del Polilla da Silva y los antecedentes que ilusionan al hincha Violeta. Agro, la Chique Tambero y Arrocero pegan toda la cadena de producción agroindustrial. Intervención, Murro pidió al INEFOB que le prestara dinero en vidrio. El futuro del Mercosur en clave Bolsonaro. Y ahí está Bolsonaro con esa imagen roja de fondo. Rechazo polémico a Centro Oncológico. Otro trimestre con el PIB estancado. El país revista Paula, entrevista a Dominique Zanda. ¿Quién es? Un exfuncionario chavista indagado en Uruguay por Coimas. Hasta 2020 OPP anuncia que frena la reestructura de la UTE. Sendik dispara contra Astori. No todos pueden hablar de ética. Defendiendo la lechería. Estamos defendiendo el trabajo de los uruguayos. Piden a Corapron y que le inicie el juicio al Estado. Economía se estanca durante dos trimestres. Fá salva a Aboromi de la quinta censura. La sexta la vencida de la hora. Cambiamos de refrán. Coleme, la industria láctea más vieja del Uruguay, está en un proceso de recuperación. Guillermo Almada era el entrenador elegido por Nacional, pero seguirá como detén Barcelona de Ecuador. El loco Abreu firmó con el Río Branco de Brasil y llegó a 28 clubes. Peñalol seguiría a Miami a sala pretemporada porque en lo económico es mejor ecuación. Operación Betria. Allanamientos en oficinas y propiedades de Montevideo por delitos contra el Estado español. Fá denunció tres mentiras de la oposición para sacar a Bonomi y hacer campaña. De León no será candidato y no asumirá ninguna responsabilidad política. El PTI festejó los 20 años y tiene dos lineamientos muy claros. El obrero y la excelencia, dijo Otero. Economía uruguaya creció 2,1%. El tercer trimestre indica el Banco Central. El otro dice que se congeló, ¿no? Fabián Cardoso, el nuevo presidente de APU, dijo que buscará recuperar visibilidad. La noche de 12 años ganó premio Glauber Rocha en el Festival de La Habana. Este espacio fue una presentación de... Bostol, piensa en seguridad. Bostol, le da tranquilidad. Bostol. 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 Ofertón Damas. Te espera en Uruguay 533, un lugar exclusivo donde la mujer es la protagonista. Ropa formal, casual y deportiva. Destacamos gran variedad de diseños en talles especiales. Aceptamos todas las tarjetas. Visítanos en Uruguay 533, pegadito al Banco República. En Comaja, nuestro principal objetivo son nuestros socios, porque somos la cooperativa de la familia. Estamos siempre buscando nuevos beneficios para que nuestra familia siga creciendo. Ahora, con la tarjeta de débito del Brough, podés pagar la cuota mensual y los préstamos, y todo, sin costo adicional. ¿Qué estás esperando para sumarte a nosotros? Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y asesorate. Somos tu cooperativa amiga y solidaria. Comaja, Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto. Abrimos nuestro local exclusivo en aire acondicionado automotriz multimarca y refrigeración del transporte. Técnicos con experiencia de 20 años en el mercado, con la dirección de Fabricio García. Taller de mil metros techado con seguridad para su vehículo. Tecnología de última generación. Repuestos originales y alternativos con garantía. Celular 096-43-6048. Sábado 15 de diciembre, 21 horas. Explanada del puerto. Llega Salto Rubén Rada y toda su banda. Un show espectacular del gran músico uruguayo para disfrutar en familia. Sábado 15 de diciembre, 21 horas en la explanada del puerto. Entrada libre y gratuita. Presenta e invita Salto Grande. Apoya Administración Nacional de Puertos. Puerta al Este. Red Pagos. La mejor y más rápida tensión. 19 de abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. La misma pureza. La misma frescura. Diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo. Podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno. Higiénico. Fresco. Práctico. Ahora, la leche es calcar. Se vienen las fiestas y nos ponemos regalones. Regalamos 300 vouchers de 3.000 pesos. Sí, escuchaste bien. Sí, escuchaste bien. Regalamos 300 vouchers de 3.000 pesos en 10 sorteos por día, durante 30 días. Vení al shopping y cada 1.200 pesos en compras tenés un cupón. Con visa, doble cupón. Con las tarjetas de Banco República. Débito visa, institucional, crédito y prepagas visa, triple cupón. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping. Nuestro lugar. Los invito a mirar por el futuro, por los hijos, por los nietos, a soñar y construir un futuro mejor para ellos. Que tengan todos una feliz fiesta. En eso estamos los vallistas, deseándoles a todos un buen año. Este año hemos resurgido. Ha sido el año de resurgimiento colorado y vallista. Así que saludamos a María y a todos sus amigos. Feliz año. Que va a ser un buen año de bien. La Intendencia de Salto recuerda a los contribuyentes que el próximo viernes 14 de diciembre vence el plazo para adherirse al plan de regularización de adeudos de patente de rodados. Pueden optar por el mismo quienes adhirieron al plan de regularización de adeudos de patentes y no pagaron uno o más cuotas o no hayan pagado la patente del año 2018. Quienes no hayan asistido a realizar el trámite en la fecha y hora programada y aquellos que presentaron problemas en la documentación, matrículas o padrones mal declarados. A partir del sábado 15 comenzarán las fiscalizaciones y correspondientes sanciones en los peajes carreteros de todo el país. Mariana te acompaña en Soriano. Se le suma Natalia en Maldonado. Junto con Patricia en Flores. Y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos. La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Disfrutá de los beneficios que Honda y Santander tienen para vos. Comprando con tarjetas Visa o Mastercard, obtené un 15% de descuento y hasta 18 cuotas sin intereses. Cortadoras de césped. 18 cuotas de 42 dólares. Desmalezadoras. 18 cuotas de 15 dólares. Motobombas. 18 cuotas de 20 dólares. Encontrá todos los equipos Honda en Corporación de Maquinaria. Ruta 3 y Avenida Pascual Arriague. Complejo La Gaviota. Teléfono 095-730-832. GenNacol. Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los 5 tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol. 10 veces más rápido en su acción. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería y mucho más. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. 50 años de Fénix regalando. Comprá en sus locales de Uruguay 698, en Blandengues y Agraciada y en nuestro primer local de Venturini Fénix, en Uruguay 1424. Completa los cupones y gana picadas navideñas, órdenes de compra, una bicicleta, una moto y un viaje al Caribe para dos personas con los gastos pagos. Fénix les desea felices fiestas. No vamos, no vamos, no nos da, no nos da. No vamos, no nos da, 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 no nos da. No, 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 pará, 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 vamos a seguir anotando. No, que pará que ya estamos, pasamos la hora, yo no quiero tener problemas con el jefecito. Con el jefecito. Mande la cotización y el tiempo que después hacemos el sorteo, dale. Le mando un beso grande a mi querido hijo Víctor Andrés que ayer dio la texis y bueno, y tuvimos el gusto de entrar ahí al final, aunque había pedido, viste, la mayoría siempre de los muchachos piden que uno no esté en la texis por nerviosismo, vaya a ver por qué. Llegamos al final, Justito nos hicieron pasar ahí a la sala del profesor y del director, y bueno, aprobó con muy bueno, bueno, así que bueno, feliz, porque son años de lucha, de lucha de él y de toda la familia para haber coronado esto, o sea que parte de un sueño que realmente quedamos muy contentos. Vaya con la continuación. Felicitaciones y orgulloso de vos Víctor Andrés por ese logro, ¿no? Vamos arriba, contador. Por una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Prognóstico del tiempo, señores, vamos para lo que nos dispara hoy, viernes 19.28 con lluvia, 18.28 mañana sin lluvia pero nublado, y el domingo vuelve la lluvia, 18.33. Bueno, vamos a hacer el sorteo del 1 al 179, Diego. Vamos rápido, se va la radio, dale, dale. Y él se lleva la radio de Kaki Sonido, que tiene que pasar a levantarlo por allá. 100. ¿Ciento? 50. 50. Laura, 626-4, Laura, 626-4, te llevas la radio cortesía de Kaki Sonido, tenés que pasar a levantarla vos misma con cédula en mano allí por el local de Kaki, que es Uruguay, casi Washington Beltrán. Tenés hasta la medianoche el horario de corrido. Y recuerden que nombrando el programa 10% de descuento en todas las compras y servicios que realicen por allí. Nos vieron por el fin de semana, chau, chau. El fin de semana será hasta el lunes, chau. ¡Gracias!